Presenta ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Bueno, ayer el director departamental de salud, Luis Aizaguer, confirmó lo ya adelantado por Noticias del G el miércoles anoche en cuanto a que Sarandí del G tiene un caso positivo de COVID-19. También se lamentó por la situación que está atravesando la capital departamental donde está al límite prácticamente de llegar al nivel rojo según el índice de Harvard. Dijo que está avergonzado por esta situación. Las noticias son por demás lamentables para Durán, porque así hay que tratar lo que nos está pasando. Durán en este momento, como lo dijo él, estamos a la cabeza de todos los contagios del país. Una situación por demás desagradable, no deseada, pero lamentablemente producida, estoy seguro, por la falta de concientización que hemos tenido los duraznenses en esta epidemia. Pasamos de ser el orgullo del país hace cuatro meses a estar en esta situación por demás lamentable. Llegar a esta etapa nos avergüenza un poco, pero nos avergüenza como autoridades y nos tiene que avergonzar como departamento, como integrantes de este departamento que hemos perdido la capacidad de honorgruyecernos de lo que somos. Yo creo que esto tiene que tomar consideración en la gente que hemos llegado a un punto que si no retrocedemos, esto se torna mucho más grave. Y como dijo él, no es difícil que seamos el único departamento del país en rojo. Siendo un departamento que no tenemos otra cosa que la gente que vivimos y la gente de paso, es cierto, tenemos obras, pero no somos Montevideo, no somos Colonia, no somos Rivera, no somos Astiga, no somos lugares donde viene la gente a vacacionar. Es decir, que aquí lo que hay es una inconducta lamentable de la gente que vivimos en este departamento. Y esto ha llevado a que esta vergüenza que nos tiene que aquejar, haga que la gente no quiera venir a Durán. Bueno, eso es lo más increíble, porque consideran que este es un centro de contagio muy importante. Así como antes nosotros decíamos que a Montevideo no queríamos ir, o a El Chuy, o a Artiga, o a Rivera, bueno, ahora la gente no quiere venir a Durán. Y la gente del interior, nuestros conciudadanos del departamento, no quieren venir a Durán. Cosa más lamentable que la gente, nuestros compañeros, nuestros conciudadanos del departamento, no quieran venir a Durán, o si viene es ida y vuelta porque no quieren estar en la ciudad. Bueno, eso nos tiene que avergonzar enormemente. Porque si tenemos en cuenta que en este momento tenemos 140 casos, hay solo 3 del interior, solo 3 del interior del departamento. 124, 141 son nuestros. Hacemos un alto de información, enseguida volvemos con otros temas. Por ejemplo, la visita a los barrios que realizan los concejales en procura de formar las comisiones barriales. Comutibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, Bidimarket, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Jauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, hasta Sarán 451, teléfono 4367-8156. Se viene otro gran remate. Domingo 7 de marzo en Berro entre Martínez Matonta y Boyano de Zambucetti. Muebles, herramientas, artículos varios. Remata Guillermo Abella. Un buen negocio lo está esperando. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio. Teléfono 4367-8771. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonta y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar y casuriaga automóviles. Nissan, Fiat, Renault, nuevo local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarandí del G. 099-36-3002. Ica Suriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G., Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, hablamos ahora de las comisiones barriales que se están intentando conformar en los distintos barrios de la ciudad. Por ejemplo, quienes fueron convocados por el barrio Las Piedras discrepan porque se sienten identificados con el barrio hospital. De cualquier manera, valoraron esta instancia. Y bueno, como la decís vos, es primaria y bueno, si bien nos juntamos poco, entiendo, pero recibimos algunas pautas desde los concejales y bueno, creo que la gente que está, ahora estamos continuando dialogando y creo que se está comprometiendo. Vamos a tratar de buscar una, capaz que está mal nombrado, pero delegado de cada una de las manzanas que componen la zona 7 de nosotros y para luego a ver si podemos llegar a hacer la asamblea para constituir la comisión, ¿no? Carlos, había una discrepancia, no sé si discrepancia digo, pero por lo menos plantearon los límites de los barrios. Ahora le pusieron la piedra, pero es el barrio hospital. Nosotros, como lo planteamos ahora los concejales, capaz que fue una delimitación hecha en un escritorio, de repente no hablarlo primero con los vecinos, porque nosotros, todos los vecinos de la zona, por ejemplo, donde vivo yo, vivimos para nosotros con el sentimiento arraigado que es barrio hospital. Entonces, bueno, ahora nos ponen las piedras, pero va hasta Sosa Bernadé y Herrera, que ahí agarra gran parte de barrio Cuchilla del Amor. Pero bueno, nosotros, la gente que está hoy acá es un poco más allegada al barrio hospital, así que vamos a seguir trabajando. De todas maneras, es una instancia muy linda, muy buena, muy oportuna para poder plantear las inquietudes y ayudar al alcalde y a los concejales para que se tenga una mejor función, que eso va a redundar en toda la ciudadanía. Muchas gracias. Amigas, amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando al instante, si no, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encuentran aquí en las redes sociales. Buen fin de semana para todos. Presentó ANCAP Sarandí del Z ANCAP